de los ciberdelincuentes que están ahí, al acecho. Las respuestas nos las trae nuestro amigo Walter Eizaguirre, especialista en finanzas personales, con quien vamos a conversar precisamente sobre qué cuidados debemos tener con nuestro teléfono celular, que es aquí en donde se almacenan nuestras principales aplicaciones de e-commerce o de bancos, lo cual evidentemente nos pone en riesgo ante la delincuencia. Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué hacer y cómo cuidarnos precisamente para que este aparatito, que nos puede ser de mucha ayuda, no se convierta en la peor de nuestras pesadillas en caso de que los ciberdelincuentes pongan la mira en nosotros? ¿Qué tal, Paco? Justo acabas de decir un poco la clave, ¿no? El celular. Nosotros a veces vemos el celular solamente como algo que nos sirve para poder estar enviando mensajes, para entretenernos y descuidamos mucho también la atención que si alguien nos roba el celular nos preocupamos más por los contactos o las cosas que hemos perdido, que por las mismas aplicaciones que tenemos que mueven nuestro dinero. Y ese es el primer punto, porque a veces también hay personas que reportan al día siguiente, pasadas tres, cuatro horas, que les han robado el celular y en esas tres o cuatro horas esa ventana el delincuente ya sacó todo el dinero. Solemos nosotros grabar también como frecuentes nuestras claves. Por un tema de facilidad, de rapidez, de flojera, lo que querramos llamarle, pero tenemos todo automáticamente a veces grabado. Entonces ahí ya le estamos facilitando al delincuente que pueda acceder a nuestras claves. Lo primero que tenemos que hacer en este punto es tratar de tener, incluso dependiendo del tipo de teléfono que tengas, puedes crear estas subcarpetas, que va a ser más difícil por lo menos a la vista de la persona que va a quitarte el teléfono. Lo segundo es no tener ningún tipo de clave grabada. A veces nosotros utilizamos el número de nuestro DNI, números frecuentes, y cuando nos roban, también nos roban la cartera, la billetera, y está nuestra fecha de nacimiento, y con eso ellos pueden acceder a la clave también. Desde ese punto de la ciberseguridad, hay que tener cuidado en no tener guardadas las claves. Pero hay otras modalidades también de estafa que están saliendo muchísimo desde que inició este año, porque recordemos que la pandemia, Paco, nos ha facilitado la vida, digamos, desde el punto de vista de estos aplicativos, los pagos, podemos nosotros yapear, podemos hacer envíos, etcétera, muy rápido de recibir dinero también. Pero también nos están entrando muchos mensajes por WhatsApp o por el mismo yape, donde nos ponen unas estafas que últimamente han estado circulando mucho en las redes. Así es, y sobre esas hay que tener muchísimo cuidado. Siempre hay que dudar de una entidad bancaria que te manda algún tipo de mensaje de texto pidiéndote datos personales. Eso jamás, por regla general, lo va a hacer un banco. Pero ¿qué otras opciones hay? Por ejemplo, cuando nos llega un correo electrónico y mucha gente, la verdad es que ha caído en la trampa de los ciberdelincuentes, porque estos cada vez se sofistican más y hacen que estas páginas sean más parecidas a la página del banco. Vamos a darles dos tips para que puedan identificar fácilmente un correo falso y un mensaje de texto falso también. Porque ahora están combinando, te envían el correo y te llaman por teléfono. Entonces, mira, Paco, si tú tenías la duda porque recibiste el correo y escuchaste el programa, pero a la media hora recibes la llamada también de una persona que te dice que es del banco, ya tú confías en que es del banco. Entonces, hay que tener cuidado con esa estafa combinada también. Para darte cuenta si el correo electrónico es falso, no necesitas ser un gran especialista. Lo único que te vas a dar cuenta es cuando dicen estimado cliente. Los bancos te envían siempre un correo con tu nombre o con tu apellido. No es un correo masivo. Ellos tienen un programa con todos tus datos y van a decir estimado Paco, estimado señor Flores o estimado Paco Flores. Si dice estimado cliente, ese es un correo masivo de una estafa muy probablemente. Esa es una forma de darnos cuenta. La segunda, no nos van a enviar ningún link tampoco para que nosotros accedamos a cargar información. ¿Por qué? Porque el banco ya tiene nuestra información y no le interesa que tú lo hagas. Cuando tú tienes que actualizar tus datos, tú vas a tener que ir presencialmente a una agencia porque vas a validar tu identidad biométrica para que sepan que realmente eres tú. Eso es respecto al correo electrónico. Del mensaje de texto que recibimos es bastante sencillo. Cuando tú recibes ahora, me han llegado mensajes de Ocitel, de Indesi, de diferentes del Ministerio de Salud, donde nos dicen a nosotros que la vacuna es importante, te puedes cambiar de operador, etc. Vienen como si tú tuvieras grabado el contacto. Sale el nombre, ¿no es cierto? Igual es cuando llega también alguna empresa de telefonía. Cuando nos llegan correos que son estafas, perdón, mensajes que son estafas, ves el número de teléfono. Eso es un chip que alguien ha comprado y que te están enviando de manera masiva. Lamentablemente, las bases de datos de las personas en el mercado negro se consiguen y ahí consiguen todos los datos en general para enviar mensajes al por mayor. Entonces, es importante identificar eso también. Ahora, ese es un gran problema, pero sobre todo lo que hemos conversado al inicio de este diálogo, Walter. El hecho de que los celulares, los teléfonos celulares, se han convertido en una suerte de billetera portátil, ¿no? Donde tenemos nuestra información y cuál sería lo pertinente frente a los montos que nosotros conservamos, por ejemplo, en las cuentas en nuestros aplicativos de bancos. Yo estaba leyendo un poco más temprano, preparándome para esta entrevista, que uno de los trucos era crear una cuenta con un monto pequeño, que sea, digamos, el monto de lo que uno puede usar día a día y separar en una cuenta grande que no esté vinculado al aplicativo nuestros ahorros. Bueno, hay diferentes formas. Hay personas que te recomiendan tener en dos bancos diferentes. En una vas a tener en el aplicativo de tu teléfono y en el otro banco no vas a bajar el aplicativo. Solamente lo vas a poder usar desde tu casa, por decirlo así. Sin embargo, yo creo que lo más importante siempre va a ser la rapidez del reporte, ¿ok? Si te roban el teléfono ahora, lo primero que tienes que hacer, ojo, para reportar que tu tarjeta te la han robado, se te ha perdido o has tenido algún inconveniente, no necesitas hacer una denuncia policial. Muchas personas también piensan eso, que primero tienes que ir a hacer la denuncia policial y luego vas a hacer el reporte por el banco. El banco trabaja a las 24 horas del día para ese tipo de denuncias. Hay personas que les han robado a las 10 de la noche y han esperado hasta las 9 de la mañana, que supuestamente era el horario de banco. 24 horas del día, una llamada y lo vas a anular. Si es pertinente, si es rápido, no van a darle tiempo a los delincuentes para que saquen el dinero. Yo creo que hay que tener mucho cuidado si no somos personas que vamos a usarlo solamente como un monedero móvil para gastos muy pequeños o lo que fuere, es preferible utilizar estos aplicativos desde la computadora de nuestra casa, pues que está más seguro en ese caso. Ahora, Walter, ¿qué hacer con esta estafa de Yape, que ya ha encontrado a varias víctimas dentro de nuestro entorno en estos últimos meses? A ver, el punto es bien sencillo. Te voy a llamar yo y te voy a decir, Paco, te acabo de enviar un Yape por error y tú realmente vas a verificar en tu Yape que te he enviado 200 soles por error. Por favor, ¿me lo puedes devolver a este número? Y entonces tú vas a pensar de que es el mismo número al cual tú estás devolviendo el dinero. Pero ahí ya hubo una triangulación. Esta persona, has visto que hay un montón de cuentas en Facebook a veces que venden, no sé, pues ropa, audífonos o lo que fuere. Ellos están utilizando mucho este e-commerce falso para poder hacer ventas, después cierran la página, vuelven a abrir otra y están estafando a todo el mundo. Esa gente lo que no quiere es tener su nombre vinculado. Entonces lo que va a hacer es este tipo de estafas. Te van a Yapear. La persona que ha comprado los audífonos, imaginemos, te ha Yapeado a ti. Pero yo te estoy llamando a decirte que me devuelvas el dinero a mí. Entonces lo que tenemos que hacer es bien sencillo. Verifica el Yape de parte de quién vino y devuélvelo al número por el cual te Yapearon a ti. Eso es lo más fácil y lo más sencillo para no participar de ningún tipo de problemas. Porque al final has recibido tú un Yape de Walter E. Izaguirre, pues entonces se lo devuelves tú, Paco, a Walter E. Izaguirre, no a Juan Pérez que te está pidiendo que le devuelvas eso. Claro, ahora también es muy común este tipo de estafas que están apareciendo sobre las suplantaciones en WhatsApp, ¿no? Exacto. Alguien clona el teléfono de un amigo, de un conocido, de un familiar por WhatsApp y luego te escribe, Paco, necesito plata, por favor, ¿me puedes ayudar? Transfiéreme tanto. Esa es una estafa también bastante común. Eso está, digamos, en redes muchísimo ahora. ¿Por qué? Porque casi nos hemos acostumbrado también a no hablar por teléfono. Todo es mensajería de texto. Y a la hora que nos estamos enviando un WhatsApp, pues imagínate, Paco, de tu círculo cercano a amigos, que te digan, oye, Paco, me he quedado sin plata para echar gasolina, ¿me puedes, por favor, yapear 100 soles? Lo vas a hacer sin necesidad de llamarlo o preguntarlo. Cuando nos pidan plata por WhatsApp, lo mejor que podemos hacer es llamar por teléfono a esa persona y preguntarle, porque si a lo mejor está teniendo una necesidad, bacán, es tu amigo, pero lo más probable es que le hayan clonado la cuenta de WhatsApp y que esté pidiendo plata a nombre tuyo. He visto muchísimos casos, específicamente este año, sobre ese tema de gente que dice, oye, pero era mi hermano, mi primo, mi amigo que me pidió, yo no iba a dejar de prestarle. Y así le pedían a toda la lista de contactos. Entonces, imagínate la cantidad de plata que podían sacar estos estafadores. Así es, muchas gracias, Walter, por habernos orientado en este tema de la ciberdelincuencia y a tener mucho cuidado con nuestro teléfono celular, evidentemente, cuando lo pierda, denuncie inmediatamente y bloquee las tarjetas. Vamos ahora a desarrollar otros temas.